Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean muy bienvenidos. Empezamos ahora más una nueva jornada de Encuentro de Padres. En esta jornada nueva nos acompaña Cuca La Palma. Cuca es madre, esposa, es muy importante ser madre, esposa para este programa. Cuca es psicopedagoga y maestra también y tiene un canal en YouTube, después podemos hablar en algún momento sobre este tema. Y Cuca tiene que ser dedicado mucho para la formación de los niños, especialmente su formación espiritual. Cuca, en este programa empezaremos hablando sobre compromiso. Compromiso. De hecho, ¿qué es compromiso, Cuca? Es decir que voy a hacer algo y cumplirlo. Es tan simple como eso. Mantener la palabra. Exactamente. Dijo y la cumplo. Solo que para poder construir ese compromiso necesitamos otros valores que son bases, son pilares para la construcción del compromiso. ¿Otros valores? Exactamente. Entonces, dale. Tenemos tres que creo que son muy valiosos. La responsabilidad, la autonomía y la perseverancia. Porque a veces el compromiso tiene que ver con otras personas, trabajos. Pero también tiene que ver con uno mismo y lo que yo hago. Hay personas que se destacan porque luchan, porque vencen obstáculos, porque se comprometen consigo mismas a hacer algo y luchan para poder hacerlo. ¿Algunas personas nacen con mucho más tendencia para esto? Sí. Sí. De acuerdo a la personalidad, hay personas que tienen como ese motorcito interno que los ayuda a poder conseguir sus objetivos a pesar de cualquier situación adversa que pueda haber. Pero el compromiso es importante para todos. Para todos. Para todos es importante, pero algo no nace con la disposición. Pero la mayoría quizá no nace. ¿Qué tenemos que hacer como padres? Entonces, pastor, la guía de los papás para construirla es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que delegar pequeñas responsabilidades a los hijos, poner sobre sus espaldas cosas para que ellos puedan comprometerse a ayudar en casa, a hacer las tareas. Sí. Pero necesitamos ayudarlos a esforzarse. ¿Por qué? Hablamos que la perseverancia es fundamental. Piensa en lo siguiente. Un nuevo instrumento, aprender un instrumento, algo que como papás en la edad... Piano, piano, que a veces es muy sencillo para aprender, ¿no? No, no es. Cualquier nueva actividad a veces hay emoción, compramos lo que necesitamos, el chico está entusiasmado, gastamos dinero en eso. Pasan tres semanas y hay chicos que pierden la motivación total para seguir entrenando o practicando. Entonces, como papás podemos decir, bueno, ¿sabes qué? Si no te gustó, queda ahí. Pero ahí estamos enseñando que en realidad el esfuerzo no es válido. Sí. No hay un compromiso para poder realizarlo. Eso ha creado en mi cabeza de que cuando llegan los obstáculos, que van a pasar siempre para todo, entonces puedo me quedar abandonada y no hacer más. Entonces, como papás deberíamos poder fortalecer la responsabilidad, la autonomía para poder que ellos hagan, porque no siempre vamos a estar nosotros todo el tiempo ahí para controlarlos, pero por sobre todo la perseverancia, porque alcanzar los objetivos en la vida, comprometerse a hacer algo, muchas veces, como dijo, hay obstáculos y ellos necesitan poder saber que pueden alcanzarlos. Por eso, felicitarlos cuando alcanzan un objetivo es muy importante, porque desarrolla la propia confianza de que pudieron hacerlo, pero la supervisión, pastor, de estar el tiempo todo ahí marcando con firmeza, amor, con incentivos, es fundamental. El compromiso es el que hay en nosotros como padres de tiempo, entonces. Exactamente. Hoy por hoy vemos, la gente dice, esta sociedad se ve que no tiene compromiso con nada, con las relaciones amorosas, con el trabajo, pero en realidad hay una falta también de supervisión de los adultos de confianza, los padres, de que puedan ver qué está haciendo el niño. Por ejemplo, mando a mi hijo a atender la cama. Sí. Si yo no controlo si lo hizo o no, él va a pensar, bueno, no es importante, si no lo hago, entonces no pasa nada. Pero si yo voy y le digo, no, mira, hay que atender la cama, no lo hiciste, o vamos a mejorar lo que está mal atendido. Sí, sí, sí. Estoy acompañando el aprendizaje, mostrándole cómo se tienen que hacer las cosas, pero también incentivándolo a que termine. Porque si no, ¿qué vemos hoy? Adultos que no disfrutan de actividades porque no pueden acabarlas, empiezan pero no terminan, porque no ponen un esfuerzo en hacerlo, ven un obstáculo a la primera situación, se frustran. ¿Qué piensa de las consecuencias, de mostrar las consecuencias buenas o malas, si no pasa, si no hace su compromiso pronto como necesita ser? Muy valioso, ¿por qué? Porque así como en el trabajo a usted le dicen que tiene que hacer algo, usted tiene que intentar hacerlo, en casa funciona exactamente igual. Yo le digo a mi hijo que espero de él para que haga determinada cosa, le enseño cómo hacerlo porque ni todos saben cómo hacer las cosas, pero después veo que lo cumpla. Porque si no, es como que la responsabilidad queda colgada, no hay un final, no hay un control. Y no hablo de un control exigente, hablo simplemente de decir, bueno, a ver, lo hiciste, lo hiciste bien, lo hiciste mal, puedes mejorar. Entonces vamos construyendo un concepto de compromiso que a veces no tiene que verse necesariamente con el nombre, porque en el niño son cosas específicas, pero que a la larga va fomentando adultos responsables, adultos que tienen una palabra y la cumplen, como dijimos, pero nosotros papás tenemos que ser confiables. Cuca, entonces mira, la promesa que los padres hacen es importante, no sé si la cumplen o si no cumplen, ¿es importante o no es? Mire, Pastor, los niños tienen tiempo y tienen buena memoria. ¿En serio? Tiempo para mirar lo que hacemos. A veces decimos, no, es solo un niño, se olvidó. No, son muy concretos. ¿No pasa eso? No, no se olvidan. Así como nosotros tampoco adultos nos olvidamos si nos prometen algo y no cumplimos, es real. Pero con el caso de los niños, o sea, la falta de confianza en los papás se va perdiendo a lo largo del tiempo. Y después tenemos, ¿qué pasa? Niños que no confían en sus padres para contarles cosas buenas o cosas malas principalmente. No hay un acompañamiento de las cosas típicas de la vida, del día a día. Entonces, poder ser coherentes en decir, dije algo, lo tengo que cumplir. Por eso tenemos que ver qué cosas prometemos cumplir. Entonces, el padre tiene que tener mucha atención si está, por ejemplo, enojado o si está muy contento porque podemos hacer promesas porque está muy enojado que sean muy malas o promesas que ni siquiera se quedan emocionados porque el papá está muy contento o la madre. Sí, exactamente. El equilibrio de las emociones tiene que ver también sobre la manera en que nosotros enseñamos esas promesas o el cumplimiento de esas promesas. Porque tenemos que ser coherentes. Si hay algo que yo puedo hacer, entonces lo voy a decir. prohibir, o sea, castigar por no ir de vacaciones, por ejemplo. Sabemos que vamos a ir igual. Entonces, si en el camino decimos, no vas a ir y después finalmente vamos, el niño va a decir, bueno, puedo hacer lo que quiera, total, después lo vamos a hacer igual. Puedo hacer compromiso, después no cumplo porque así es la vida real. Entonces, como siempre, pastor, un padre, una madre, ejemplo, coherente y equilibrado, hace la diferencia en todos los valores que queremos enseñar. Pero en el compromiso, sobre todo, papás que dicen que vamos a hacer y lo hacen. Personas que son comprometidas en su trabajo, en las relaciones. Que lo son. Sí. Y que también animan a sus hijos a alcanzar nuevos objetivos, a esforzarse para alcanzar las cosas. Si damos todo de entrada, fácilmente, el niño no aprende a disfrutar o a luchar por conseguir algo. Entonces, son adultos. Para alcanzar. Mira, ahora, los niños son igualitos. Tenemos una cajita. No. Igualitos, sí. Para Julie, para Gianni. No. Hacemos igualitos. No, no. Yo tengo nietos que son gemelos. David y Daniel son distintos. Pero, entonces, la diferencia entre la persona también es importante para llevar en cuenta para esto. Exacto. Sexo. Si es nene, nena. La edad. Sí. Entonces, va determinando. Nosotros tenemos que poder conocer cómo son y qué esperamos de ellos para poder también implementar acciones, ya sean desafíos como instrumentos, desafíos, pequeñas responsabilidades en casa, para que trabajemos juntos, alcancemos objetivos juntos y disfrutemos también alcanzándolos. Esto es muy importante. Tenemos que empezar en la casa con pequeñas tareas. Pequeñas tareas que tu hijo puede hacer es fundamental. Darle una pequeña tarea que pueda alcanzar y después le acompaña para que pueda hacerlo. Enséñalo, ¿no? Sí. Y también busque que lo haga. Porque si lo dejamos colgado a la actividad, estamos enseñando justamente que no es importante, después de todo, cumplir lo que papá y mamá nos pidieron. Entonces, vivimos un mundo que muchas personas no tienen compromiso. Entonces, tenemos que enseñar con fuerza. Cuca, esta es una tarea difícil, una tarea importante. Por tanto, en este momento, nos acompañe, por favor, una oración por nosotros y por tu papá para que tú seas una bendición en la vida de tu hijo. Cuca, por favor, vamos a orar. Sí, claro. Querido Dios que estás en los cielos, nos presentamos ante ti, Señor, con desafíos grandes. Porque queremos discipular a nuestros hijos en el día a día, en los distintos momentos que tenemos como familia, pero necesitamos mucha sabiduría. Queremos enseñarles, Señor, que el compromiso es importante, que nuestra palabra vale. Así como la tuya, Señor, que dejaste en tu palabra, es importante y tenemos que cumplirla. Querido Dios, ayúdanos a hacer modelos eficientes de compromiso para nuestros hijos. Y que a cada momento, en cada responsabilidad que tengamos para cumplir, podamos desarrollarlos juntos con alegría para poder crear hombres de bien, mujeres de bien que sean útiles en este mundo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oración, sabiduría, paciencia y perseverancia. Dale. Dios te bendizará con un hijo, una hija que sea buenas personas, buenos cristianos. Que Dios bendiga y nos acompañe en el próximo programa Encuentos de Padres. Hasta luego. Gracias.